Con todo el sabor a Puebla, los Pimopes Tú eres una chica bonimétrica, y yo soy un chico de charachino, hijo Tú eres una chica bonimétrica, y yo soy un chico de charachino, hijo Yo me la paso soñando, paramétrico Quiero todos tus encantos, y tu cuerpo estricto Me la paso tu labio rojo, y tu cuerpo estricto Con ese cuerpo de reina, quiero ser estricto Quiero ser estricto Cuando te veo en la playa, en tan amétrica El corazón me palpita, muy alegretito Quisiera volverme loco, apasionmétrico Hacer el amor contigo El sabor impresionante, grupo Los Pimopes ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres una chica bonimétrica, y yo soy un chico de charachino, hijo Yo me la paso soñando, paramétrico Yo me la paso soñando, paramétrico Quiero todos tus encantos, y tu cuerpo estricto Looy ser estricto, me va a pasar tu labio rojo, y tu cuerpo estricto Con ese cuerpo de reina, me va a ser estricto Me va a ser estricto Me va a ser estricto Quisiera volverme loco, apasioné trigo, hacer el amor contigo, a cada ratito A cada ratito A cada ratito A cada ratito